Joder, ríoseras, no elijas tú mejor. Bueno, a lo mejor no llego ni al suelo. Muerto uno. ¡Ah! Alguien me ha lanzado por los aires. Bueno, ahí hay un gato muy empalado aquí. ¿Dónde? No, vale. Está... Bueno, fuera... ¡No, no, no, no! Creo que un super malo de esto, ¿no? ¡Dame tu pierna! Yo no. Me han matado, me han matado. Me ha quitado la corona también, es que... ¡Va, lo he quitado! Me ha lanzado al gato ya de una puta vez. ¡Me molimos un mago grande! ¿Qué pasa ahí? Me he olvidado como... ¡Me están disparando ríoseras! ¡Ya voy, ya voy! Yo tengo a dos aquí, tres. Tres conmigo. ¡No me lo grande te he dejado ahí! ¡Un perras que esté bicho! Bueno, no tengo que ser de hacerme el valiente. ¡Pues si es que este es el... Pero bueno, si es que no tengo un izquierdo, nada. No es mal que está el... Debería ser vos. ¡Cógeme el tarjetario, no sé nada, es que están cerca! ¡Ah, va, va Antony! ¿Dónde estás? Está ahí detrás. ¡Ahí! ¡Ahí! Tu corona la tengo yo aquí. ¡Bien! ¡Cámbiala, cámbiala que estoy cayendo! Es que me queda uno con más del otro. Venga, déjalo de coronas, hombre. Déjalo de coronas que... No, que es la mía, hombre. Tengo que... No, que también, si es que... Cambia la corona, Antonio. La tuya por la mía. ¿Qué cambia? ¿Cómo te cambia? Pues tiras la tuya y coges la mía. Estoy cayendo. Ya. Ya no hace falta. Esto qué mierda, ¿eh? Nada, no hace mucho... A Rioseras me han dicho que le gusta. ¡Vamos! 4-2. Por eso me han matado. Vamos al carajo. Tiene que quedar uno pendiente de matar, ¿eh? Lo buscamos. Queda el 73 pendiente. Pero sin mucho impacto, ¿eh? Sí, sin mucho impacto, ¿eh? ¿Y viene un medallón? ¿En coche? Pues eso puede ser. Este tiene más medallón. Sí, ese es, ese es. ¡Le han tirado granada! ¿Le han puesto a bailar? ¿Lo han sacado? Sí, le he puesto a bailar, le he puesto a bailar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tonto el culo! ¡Fuera! ¿Te ha quedado cuatro patas, eh? Pues este no es, ese no es. No, pero está aquí. Está aquí. Le tengo, le vuelvo a sacar. ¡Le saco del vehículo! Le he sacado, ¿eh? ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Le he sacado! ¿Muerto uno? ¡Bueno, ya era la tormenta! ¡Bueno! ¡Uno fuera! Bien, bongo. Me cojo los guantes. Yo me cojo... ¡Ah, me ha quitado! ¡Sube, sube! ¡Me ha quitado! ¡Sube! ¡Adelante! ¡Adelante! Voy a coger el zumo, ¿vale? ¡Estoy... estoy... ¡No! ¡Aigual! Perdón, perdón, perdón. Me ha perdido los nervios. Los nervios. ¿Vas a ir luego? Voy. Voy con... Roussard, si quiero. Roussard, vamos. Te llevo. Vas a alucinar cómo conduzco. Roussard, ¿verdad? Aunque alucine el avionaje con tu tío, voy a alucinar, no voy yo. ¡Uy! ¡Ah! Esa he sido queriendo, ¿eh? Que quería hacer un... Espera a ver que hay aquí un zumo de media venta que me viene muy bien. Bueno. Bueno, que me... Bueno, me he subido en los coches. Querer, alguien me ha atropellado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí contigo! Ya dentro, si podéis recargar y curaros dentro. Montarles ahora. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué granadas aquí? ¿Qué han tirado estas granadas? Esto no se ha hecho montar a dos ahora, ¿eh? Unas granadas de baile, de esas. Ya se he dejado yo. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Viene aquí el coche, eh! Voy. Estoy montando. Montao. ¡Vale, vale, vale! Y he perdido un arma, yo. ¡Vale! ¡Disparad! ¡Ah! ¡No! ¡Le tiro granadas! ¡Acércate! ¡Acércame! ¡Uy! ¡No! Y es que tiraron adelante. Y está más cerca. Está muy lejos. Es que mira por dónde va. Va por conca. No, es que no se ha cogido miedo. No, lo creo. Bueno, hay más de uno. ¡Ronalda! ¡Ah! ¡Ay, no me tiran los huevos a nosotros! ¡Ni cago la madre que me parió! ¡Ni cago en la puta! ¡Perdón! Y ahora me atropellan. Deleteado, deleteado de rosa. ¿Muerto? Bueno, ya no me atropellan. Venga. Hay que ir a rematar, por favor. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ahí, hay que ir a rematar, ahí. Es que hay un tío aquí en el coche, jodiendo la marrana, ¿eh? ¡Ah, que este no es mi tío, joder! Aquí, ahora, no ve, no ve, no ve. Vale. No. Bueno, aquí. Esperad, esperad. ¡Subir, subir! ¡Pero para quietos, coños! ¡Es que...! Ese está muerto, ese está muerto. Ahí. ¿Muerto? ¡Y hay uno! ¡Joder! ¡Rospellao! Aquí, hay uno, hay uno conmigo. ¡No, no conmigo! Necesito ayuda. Voy a hacerte. ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Tú estás dentro! ¡Ya! Pues por eso... ¡Sí, pues yo no tengo a ver. ¡Cómo te voy a hacer! ¡Me voy! Tengo vasos. Va. A ver, que te cubro. ¡Te cubro! ¡Me mata! ¡Voy para adentro! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Vale! ¡Vale! Voy por ti, río, rupertiro, río Ceras. ¡Vo para adentro! ¡Vo para adentro! ¡F couro! ¡Y más! ¡Vo para adentro! aquí tranquilos ya no tengo ganas necesito ganas de fusil tenéis un poco bueno otro atropelló un silo o qué es eso duro vení vení bien 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 aquí nos han puesto a bailar no joder tío pero quién hay con quien tanta gente no no vamos juntos y a poder llegar hacia adelante no hacia aquí porque quedan las tarjetas para adelante mejor que pueda no vamos a poder cogerla la de antonio pero ahí hay uno reviviendo la tarjeta la tarjeta tengo el botiquín no llevan no lleva una venda y aplicar y no pararme porque como vemos que aplicaste la venta me ha dado una guil 2-5 no me jodas 2-5 y 5 iguales ayuda 1 en un coche aquí por si queréis qué cabrón aplícate un poco de tumbito utiles más tumbito ahí atrás ahora te rapides y cambias el tumbito por el otro de atrás bueno bueno ostias son dos son dos a ver si no significa vaya desperdicio voy a mirar los salas pues si que vas a ir a ver ostias que puede ganar ya el calaz eh bombo no jodas a ver que se me ha quedado para encima de mi cabrón antonio ha ganado? no lo sé que se me ha quedado parado antonio comprate otro ordenador que tendrá que ver con la conexión he dicho ordenador no que cambies de conexión antonio ha ganado ha ganado ha ganado ha ganado ha ganado bien igual que no lo va a sonar ahora no lo va a sonar ahora claro pero eso con unas ganas o sea que estamos vivos del bongo yo antonio difunto ahí tienes una ronda ahí tienes una ronda hay gente aquí tío en serio si 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 bueno aquí veo que hay lío no? si se si vete 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 Ahí vrete de ahí vete de ahí me voy con mi mamá bangon jajaja jajaja ¿Cómo que tienes tus medallos? ¿No tiene medallos nadie? A mí me sale ahí al lado del nombre del medallito. ¡Ay, qué cara se la he quedado aquí al Esmerés! ¡Ay, cara! Yo no puedo revivir, tío. Te marco para revivir, Bungo. Sí, márcame. Esta es una buena. Tres finales, tres ganadas. Esta. Esta es mejor, la morada. El salto en parque. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde te marcan? La morada, la morada, eso no. La alegría con los pares, Don Albert Molina. Yo creo que esa es buena. Décimo español en ganar aquí en París. Ganaron Garbino, Mouruza y Arantxa Sánchez Vicario. En las chicas. De los chicos, Andrés Jimeno, 1972. Mierda. Carlos Moyana, 98. Albert Costa en 2002. ¿A cuál vamos? Juan Carlos Ferreiro, 2003. De otra semana. La AXA, que está marcada. Sí, estoy reviviendo ya. La azul, la azul. Está reviviendo ya, está reviviendo. Yo tiro para adelante. Qué bien, Alcaraz. Vámonos. Bueno, ya hacemos 3, ¿eh? 3, 2, 3. Pero mira, mira, mira. La que tiene el carro, mira, mira, mira. Mira, funciona con el mal. ¡Ah! Monta que no te espero. Espera. Yo después de ese comentario, yo no lo esperaría, ¿eh? pero ya será monta grande al caray para porque lo estoy matando y lo ha matado y además tal es que vender a alguien a revivirlo y lleva al mateoro y botiquín para ser que quien te ha venido como dedo al culo el coche comandante yo no de nuevo montaos 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 que vienen que vienen corre antoni va mora va mora va mora va mora me ha dejado ahí un botiquín ahora me ha dejado ahí un botiquín ahora montaos montaos hay cogido lo que tengas que coger coger de ventura y nos quedamos en la casa que había pasos por aquí cerca y no creo que sean los de chipibú que hay y otra vez pasos ahí hay un montón no pero ahí no vamos a ir ahí hay mucha altura 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 no hay que carina tiene en el tubo ay que carina no hay que dar eh eh no le damos no le damos no le damos que me pongo chingado baile le está reviviendo ahí a uno o la revivirá lo que pasa es que no os acerquéis que hay mucho follón allí montaos montaos que vamos a hacer otra cosa meterlo más dentro subir a la colina de enfrente encima hay un salting man que me parece aquí 3-5 mucho equipo no 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 me enciendas que si no saben que estamos aquí y se ve el humo Antonio eh francotirador aquí hay gente no lejos no lejos te estoy diciendo francotirador bueno cuidado le ves donde está no en la línea de cipreses por tu izquierda por allá hay 11-4 ahí ese es el del franco 10-4 eh somos de los pocos de los pocos que tienen bueno completo pero casi yo creo que la podéis tener ganada bueno no dices tú nada joder bueno con 7-3 3-3 están aquí están aquí 3-4-1 3-4-1 no porque me han hecho porque me han hecho y que me han hecho eso sí puede ser o 3-2 están aquí están aquí ahora un blanco está blanco la ponerme a Antonio es por la derecha que os sube uno deleteadísimo es que yo tengo pocas balas y poca puntería voy a reservar me vas a romper el coche Antonio muerto le prendo fuego al coche eh aquí atrás vale vosotros compradéis rata repulsiva vamos ahí por mi coche quiero matar el último al río se va si no hay que matar poco pero de manera eficaz para matar a y bueno una de superviviente hacía que no hacía una de superviviente ni me acuerdo ¿cuántas pistas me han hecho? pues hasta que me he muerto muchas sí como dos ¿no? bueno yo lo voy a dejar voy a secar al pez yo también estoy viendo la cara hasta ahora mismo además creo que yo teníamos la corona ¿no? algunos sí yo no tenía corona porque es muerte hombre los que no la hemos perdido me refiero Antonio claro tú y Bongo tenéis corona bueno yo voy a dejar que voy a flipar la escena y ver a tú si vas nadie quiere decir si ha votado a Vox a Comisión Obrera yo no he votado yo no he votado el partido alimentario español no he idea a quién le he votado pero vamos no he votado Antonio sabemos que tú estás más a la izquierda de Irene Montero de hecho por eso por eso no he votado Irene Montero tú estás más a la izquierda estás pero es fácil estar más a la izquierda que esa sí porque esa parte de idiota yo pero ha hecho mucho por las mujeres yo no sé a quién habrá votado yo no sé a quién habrá votado mi tío pero los piratas rebeldes me parecen un poco de izquierda para mí no quiero dar pistas pero creo que he leído un poquito pero no es que lo hacía muy bien porque ha sido una decisión muy de última hora que estaban a favor de que me tiran en la cárcel y eso me ha decidido mucho en el voto hombre hombre que son de derechas eso suena nacionalsocialismo que tira para atrás pero pero que eran catalanes porque son catalanes bueno es que no tiene que ver son catalanes es el partido que cree en la raza superior catalana sí no han consumido tantas drogas estos son drogas por la libertad de derechos pero es que eso suena eso suena nacionalsocialismo cada vez más la libertad de un pueblo por la supremacía luego pasa de libertad de supremacía en un momento bueno gente buenas partidas gracias a mi coche no me deis las gracias no pasa nada os voy a decir una cosa ha sido cuando entró Rioseras sí y acuérdate del nombre acuérdate del nombre ¿cuántas habéis ganado antes de llegar yo? dos bueno antes de llegar tú ninguna entonces he dicho gracias a ti está claro que eres el remusivo claro sí por supuesto bueno bueno gente que vaya bien la Fórmula 1 hasta luego hasta luego hasta luego entonces ¿cómo senalizó el remusivo es el remusivo les imusivo